Estoy en Lejona con Menchu Wike. Menchu, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hay de aquí dentro? Pues hoy estamos en una wikikerada de las que organizamos cada mes en distintos lugares de Euskadi. He oído que suena un ambiente buenísimo. Sí, la verdad es que lo pasamos genial. Es muy enriquecedor porque aprendemos sobre mujeres que sus biografías no estaban en Wikipedia y ya están. ¿Y qué es lo que pasa en estos encuentros? Pues lo que hacemos es editar sobre biografías de mujeres que no están en Wikipedia en español. Igual están en inglés o en alemán o en italiano. O simplemente no existen, hay algunas que no existen. Y lo que hacemos es traducir a castellano y a euskera o crear de cero. Empezar una biografía, que es lo que estamos trabajando hoy con Patrio Río, que es una experta en escritura colaborativa. Y lo que estamos haciendo de manera colaborativa es crear biografías de científicas que no estaban en Wikipedia y que dentro de unos minutos estarán. Claro, no hemos dicho que estamos en la Facultad de Ciencia y Tecnología de Lejona y hay, entre otras, algunas mujeres aquí también con mucha ciencia, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Tenemos a una mujer fantástica que es Marta Macho, que ya está en Wikipedia, en castellano, en euskera, en inglés. Y bueno, Marta es la que ha facilitado este espacio en Lejona para hacer las buquiquedadas. En Saregune, en Vitoria, pues ahí tenemos también a Esti, que ha facilitado el espacio. En Bilbao está Yulen y Turbe. En Echevarrí, desde la asociación Iñurchi. Y Sonia también nos ha dado mucha curio. Que le tenemos aquí misma a Sonia, que luego le veremos, luego le veremos a él. Y bueno, este vídeo es para que lo veamos en GetchoBlog y sirva de reconocimiento y de agradecimiento a la gente que he ido enredando en estos meses y años. Josito incluido, a ti. Te he enredado desde el principio. Ya me veo yo un poco enredado aquí. Y nada, lo que queremos es que la gente aprenda a escribir en Wikipedia, no solo consultar y decir, uff, qué mal escrito está esto, sino que si vemos algo que podemos mejorar, pues de manera colaborativa lo podamos hacer. Porque esto de Wikipedia o de la edición colaborativa, para mí es algo que podemos resumir en trasladar ese lema o eslogan que tenía el Julio César, que dijo, llegué, vi y vencí. Pini, vidi, vicio, aquello. Y trasladar eso a un lema mucho más colaborativo, que sea algo así como venid, venid, venid a las wiki quedadas, venid, vidi, vamos a ver qué se está haciendo por ahí. Sí, sí, sí. Y cuando ya le pillamos el gustillo y vemos que también podemos contribuir de distintas maneras, pues colaborar y es lo que están haciendo aquí, que a ver, a ver si no reciben bien y nos cuentan qué es lo que están haciendo. Venid, vidi, wiki. Wee! 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 ¡Gracias!